Hoy traemos una receta súper sencilla Cómo hacer dulce de leche con una lata de leche condensada Súper fácil Queda mucho más rico del que encontramos por ahí Y vamos a hacer la prueba, es súper sencilla la receta Os voy a explicar rapidito cómo es Tendríamos que quitar la tapa y el papel, ¿vale? Quitaremos este papel Sencillito, rapidito, bien quitado el papel Por aquí y por aquí, ¿vale? Ya la tenemos lista Meteremos la lata en un caldero con agua Yo voy a hacer un kilo, ¿vale? Les voy explicando y la metemos Tiene que quedar que cubra todo de agua Si vamos a hacer la lata grande de un litro Vamos a tenerla en una olla spray una hora A partir de que suene el pitorro Y si la vamos a hacer un caldero convencional como el que voy a hacer yo La vamos a tener dos horas Una vez que hierva, la bajamos a fuego bajo Y la dejamos a fuego bajo durante dos horas Cerramos Y nos vemos dentro de dos horas Bueno, ya han pasado las dos horas de que he estado en el fuego Si lo ponemos en una olla convencional como fue en mi caso A la hora Tenemos que echarle un vistazo porque siempre va a perder agua Porque el agua se evapora Si lo ponemos en una olla spray no es necesario Pero nosotros sí le hemos tenido que rellenar agua porque se nos ha evaporado Y ahora, una vez que han pasado las dos horas Lo hemos sacado del fuego Importante, ya está frío Ahora será la hora de abrirlo A ver qué tal está Mirar qué color y qué textura más rica Mirar Esto está buenísimo Ahora a disfrutarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!